Cajatambo Fiesta patronal y gran tarde taurina En honor a Santa María Magdalena Fiesta patronal y gran tarde taurina La semana y gran tarde taurina Santa Maria Magdalena La soberana y gran tarde taurina En la cidad de la clempa Árbaca, Árbaca, Árbaca A Finales, Árbaca A Finales, Árbaca En la cidad de la raiva Y a la cidad de la humanidad Y a los miembros ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 Nos encontramos en la Plaza de Toros de Cajatambo y a continuación el ingreso triunfal de la Capitana de la Tarde Taurina, señora Pilar Rastola Porles y esposo William Minaya Requena, acompañado de sus damas de honor, pages, comitiva, autoridades y el público entusiasta en general. Hoy día será de nuestros pueblitos, hoy día será de Cusicuy, hoy día va a ser de toda la gente y del pueblo con mucha pasión, con cariño y por supuesto, señores y señores, ¡ahí están! ¡Amén! ¡Astra! ¡Algo! ¡Gracias de la Tarde! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alguna! ¡Azulina de la Tarde! ¡Aplausos, señores Matajalacén! ¡Aplausos! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Nuestro amigo Limentel Con mucho cariño Allí está Con su llanash contento En esta fiesta De Astrodoma Muy bien, muy bien Allí está el tono Allí está el Inca Atabalpa y los payas Sus hermosas doncellas Sin tocar Allí está La familia Astora Capitanes de la tarde Allen Astora Dimas Astora Con mucho cariño Con mucha emoción Astrodoma, Perlieta, Aguino Palmo, Aperenado Esa chajajaja Señores Ahora sí Por Jajajaja Nos trae esta Inmensa Cultura que Se ha ido perfeccionando Se ha ido cultivando Para hoy hacer Tremenda cultura Que Transunta fronteras Departamentales Y que nosotros Lo hacemos Buscando al puro estilo Al mejor estilo Buscando la generidad De nuestra tradición Dime El Tremenda Alba Arce Saludando Los Todos Tremenda ¡Gracias! La familia y Mariana Regena está junto a Tentralegro y a Cinturón de los hermanos. ¡Gracias! 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 Ahí están mis tres hermanos y Raya Regena con gruesas de posura al momento y Mariana Regena. Allí están como ex-capitán de la tarde acompañando a su partido. Allí está Luchito, Miraya Regena y por supuesto Elías Miraya Regena. Eso es lindo, acompañar a mi hermano, a la cuñada. ¡Yudith, qué emoción! ¡Qué desnuda! ¡Yudith Espinoza, con Gor Cacatago, con autor de la vida. ¡Eso! ¡Sanmílitas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Abracitos! ¡Juntos! ¡Bancito! ¡Esa fruta de Bancito! ¡Abracitos! ¡Cuántas metales del año 2019! ¡Es el 21 de julio! ¡Juntos! ¡Solidro brava! ¡Yas! ¡Abracitos! ¡Ahí están mis señores! ¡Díganse en un mejor superávit que es el cielo de Xenomina! ¡Abracitos! ¡Es! 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 ¡Abracitos! ¡Gracias! ¡Ahí están! ¡Abracitos! ¡Gracias! Esa embajada de nuestro pueblo matrimonio, nuestro Oscar, nuestro Inca, nuestra España y, por supuesto, un gran violista, nuestro amigo Cimentel. Muy bien, muchachos. Ahí está. Pizarro Suyannash, el intérprete y, por supuesto, Pinti Caja. Ahí está, ahí está, ahí está. Capitán de la tarde de Cajatán con sus hermanos, con sus fríos. ¡Gracias! 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 Ellos son los cajes de nuestra capitana Repito, ellos son los cajes de nuestra capitana Repito, ellos son los cajes de nuestra historia Repito, ellos son los cajes de nuestra capitana 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Mientras bailamos, los reinos se muestran a la calle, 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 ¡Gracias! Luego del ingreso triunfal, presentación coreográfica de los capitanes con sus damas y pages de honor y a continuación tradicional baile de marinera. ¡Gracias! 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 ¿Para qué me acuerdo? Para Jesús Sino que debes Y algo que usted me diga Que hay que cumplir así de mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Obrina aquí mi pecho! ¡No gusta, señoras y mamaras! ¡Gracias! 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 Una vez más ¡Gracias! 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 ¡Gracias, granditos, granditos ¡Aplausos, aplausos, fluidos! ¡Gracias, esto es Cajatambo! ¡Estás en el corazón! ¡En el centro de nuestra vida espiritual! costumbrista al puro estilo de la Camila al puroache ¡Mamá! 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 ¡La voz! ¡Salge! ¡Musical! ¡Lo mandana! ¡Viviel, Jóbal! ¡Te quiero mucho! ¡Mamá,'tan! ¡Mamá! 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 aplausos, aplausos de la granidad aplausos 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 también para que no mantenan los pares y el dado vistoso, olvido esta tarde y con su puesto de luda y hermosura muy bien ¡Vamos! ¡Vamos! La organización que permite esta parte de Taurina ha sabido dividir adiciosamente la parte costumbrista que está prácticamente finalizando y por supuesto la parte de Taurina será narrada por una persona especializada y que cuando en cuando yo estaré ya haciendo apuntes históricos nuevos en esta gran vivencia Taurina de Cajatambo. Su servidor y amigo, como siempre, con corazón y mano, Juan Pardón Reyes, por el momento que dice muchas gracias.